Desde la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, les doy la bienvenida al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. Aníbal Fernández de Soto, viceministro para las políticas y asuntos internacionales, se reunió en la sede del Ministerio de Defensa con una delegación del gobierno de Birmania, con quienes habló sobre desminado, lucha contra el narcotráfico, proceso de paz y legitimidad de la fuerza pública en Colombia. En esta semana, el ministro de Defensa estuvo varios días en el puesto de mando unificado PMU, en el que hizo un seguimiento a las manifestaciones sociales en el país, y repudió el secuestro de 17 policías en la carretera que comunica Rizaralda con Chucó. También reveló que 21 uniformados han resultado heridos durante esas protestas. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, manifestó desde el Congreso de la República que mediante la Directiva 037 de 2017, ya se están efectuando operaciones contra las disidencias de las FARC que se caracterizan como grupos armados organizados. El ministro de Defensa acompañó al presidente Juan Manuel Santos a los ascensos al grado de subtenientes en la Escuela General Santander. Si quiere mantener informado de las noticias del sector defensa, recuerda que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales.